No hay duda, al final se la contesto. Miren, ahí donde está la entrada, donde está su trajera, hay una cruz. Si la vieron y si no está de salir, se la muestro. Él era mi tío, la que juntaba las muñecas, el fundador de la isla. Él platicaba que hace 50 años, donde está la cruz, se ahogó una muchacha. Entonces la jovencita venía a espantar o a penar, y mi tío aquí sembraba sus plantas, sus verduras, sus flores, y lo espantaba. Él, para que no lo espantaran, cuando salía a traer su comida, encontraba las muñecas en los canales o en la basura. Las levantaba, regresaba con su comida. Llegando aquí, todas las muñecas que había encontrado, las colgaba en los árboles o en alambres colgadas. ¿Para qué? Ahora sí que la finalidad de las muñecas era para espantar el espanto del espíritu de la muchacha, y que le servía para que lo protegieran. Él en su feo, en su creencia. Ya después de aquí, ya no salió más de 25 años. Ya la misma gente, o el turismo, le traía las muñecas para lo mismo, para que lo cuidaran y lo protegieran. Nada más que los últimos años o días de su vida, para que lo protegieran de la llorona, la sirena, lo que veía. Y donde se ahoga la jovencita, muere mi tío, a los 50 años después, en el mismo lugar, pero él muere de un infarto neocardio. Nada más que desde antes han sacado muchas historias, que era brujo, que hechicero, que curandero, que su niña ahogada, que su esposa ahogada. Pero eso no es cierto, porque nunca fue ni casado. Sino que él quería las muñecas para que lo cuidaran o lo protegieran. Ahora ya con los reportajes de la televisión, son los que han hecho la fama. Si lo han visto, lo que es la televisión mexicana, lo que es Canal 11, Canal 13, Televisa, toda la televisión mexicana. Pero más reconocido en el extranjero, con esa reportera, People Anar, la de Discovery Channel, National Geographic y de Infinito. Esos reportajes que se ven en todo el mundo, son los que han hecho mucha publicidad. Ahora, esta muñeca la quería como una muñeca milagrosa, que hace milagros o favores, pero nada más para que les quiten las malas vibras, les vaya bien en sus trabajos, en sus hogares, en su familia, en la escuela, donde han de que les proteja. Pero todo para bien y nada de espanto. Ahora, tiene moneditas, pulseritas, billetes, lo que tiene de cositas, o que la gente llega, le pide un favor, y ahí le deja algo de recompensa. Porque ahora ya de tanta fama que dejó, ya por donde quiera están haciendo vista de las muñecas. Lo que es en la Tibita, en Tlágua, en Huertepé, sobre la carretera, pero aquí la original, y lo que les platico a ustedes, a toda la gente que nos visitan, la finalidad de las muñecas es para espantar al espanto del espíritu de la muchacha. Ahora con la televisión, son los que han hecho la fama, nada más que a veces ya con otras historias. Ahora, si esa es la historia, es una pregunta, una duda, yo les contesto. ¿Cualquier preguntita?